hola a todos en el vídeo del día de hoy les voy a mostrar una aplicación que es muy sencilla de usar la cual nos permite ocultar nuestro estado en línea del whatsapp o cuando estamos escribiendo un mensaje listo antes de empezar quisiera que vieran por aquí tengo este celular que es del cual escribiré los mensajes y este va a ser el celular desde el cual quiera ser invisible o quiera desactivar mi estado de en línea o los mensajes de escribiendo en este momento tengo aquí el whatsapp abierto como lo hacemos todos nosotros en nuestro día a día y por aquí por ejemplo si yo escribo desde aquí algo primero se me ve por acá mi estado en línea y cuando escribo miren que por aquí se ve el escribiendo deben tener en cuenta que en este celular mi celular yo tengo la configuración de que mis mensajes no sean leídos listo o que no se muestre la palomita azul de leído eso lo pueden hacer por la parte de ajustes y es una opción que trae whatsapp para que la puedan activar en caso de que les interese listo pero whatsapp no ofrece la opción de ocultar este estado en línea o ocultar la parte de escribiendo por ello desde este celular voy a instalar una aplicación que es la que les recomiendo en este vídeo me voy a ir entonces para la play store y le voy a dar aquí en instalar a esta aplicación vamos a darle aquí en aceptar la aplicación pesa poco más de 13 megas y tiene más de 50 mil descargas y una muy buena calificación de 4.4 bien por aquí ha instalado le voy a dar en abrir me van a salir unos pasos le voy a dar aquí en esta flechita vamos a darle de nuevo y nos va a pedir que habilitemos las notificaciones para esta aplicación vamos a darle en este botón vamos a darle por aquí por fuera y vamos a habilitar en este check de aquí las notificaciones vamos a darle luego en ok vamos a darle aquí en regresar y ya tenemos la aplicación configurada como ustedes pueden ver por aquí hay más aplicaciones desde esta aplicación se pueden detectar notificaciones de messenger whatsapp y todo eso voy a dejar las opciones por defecto para no extenderme en el vídeo bien por aquí entonces voy a escribirle a este celular ok vamos a escribir vamos a darle aquí enviar miren que me ha llegado la notificación y aquí me aparece la nueva conversación de whatsapp listo repito desde este celular he desactivado la opción de la doble palomita en azul que es la que marca los mensajes en visto o leídos vamos a abrir entonces esta conversación y miren que en este momento estoy viendo el mensaje y por acá no me aparece el estado de en línea listo voy a responder este mensaje y miren que mientras escribo por acá no se me muestra la parte de escribiendo le voy a dar por aquí en enviar voy a hacer un ejemplo aquí rápidamente miren aquí me llega el mensaje y simplemente yo puedo seguir conversando desde esta aplicación miren que mientras escribo por allá no se muestra el escribiendo y le voy a dar enviar bien esto es todo por hoy es un vídeo muy corto los pasos son realmente muy sencillos es la aplicación que yo les recomiendo he probado otras dos pero me permiten ver los mensajes más no me permiten responder a esos mensajes desde la aplicación por lo cual no le veo todavía mucha utilidad seguramente porque whatsapp tiene algunas restricciones espero que les pueda funcionar este vídeo que les pueda gustar si les gusta mi canal y los vídeos que subo no olviden suscribirse y darle like a mis vídeos les mando un saludo a todos y espero que disfruten del vídeo